¿Quién nos mirará si te saco unas palabras? ¿Quién nos mirará si no hay nada que teme? ¿Quién nos mirará si te beso en el alma? Mírame ¿Quién nos mirará si nadie pregunta nada? ¿Quién nos mirará si no hay nada que entender? ¿Quién nos mirará si te desnudo en calma? Mírame 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 Gracias por ver el video